¡Hola, Clan Poderoso! Aquí os traigo un nuevo vídeo de ¿Sabías qué? Una nueva petición de Asunción Planelles. ¡Eres una acaparadora, Asunción! Pero bueno, así os hago vídeos que os gustan. Ella quiere que os hable de los alimentos ecológicos, así que os voy a explicar qué son los alimentos ecológicos, los productos ecológicos en sí, porque no solo son alimentos, lo que pasa que los más conocidos son los alimentos. En este caso son los que aprovechan los ciclos naturales, lo que llamamos en frutas o verduras los productos de temporada, pero se diferencian de otro tipo de frutas y verduras porque no usan químicos, ni para su crecimiento ni protección. En el caso de los animales, solo se alimentan con comida natural. Todos los productos tienen que llevar el sello de Agricultura Ecológica, que lo pone la Unión Europea, así que en Europa lo tenemos. No sé si en otros países también tenéis un sello de vuestro país o cómo va. Esto quiere decir que han pasado por unas normas de producción, elaboración y distribución. Podemos encontrar un montón de productos, así que los he apuntado en una lista para no olvidarme ninguno. Huevos, carnes, frutas, verduras, cereales y pasta, bebidas vegetales, zumos y lácteos, galletas, legumbres, salsas y potitos para bebé. Los podéis encontrar en supermercados, grandes superficies, mercados y también tiendas online. También pertenecen a esta clasificación los productos bio o orgánicos, pero siempre que lleven el sello de la UE. Y por último os diré que no todo es alimentación, también tenemos productos ecológicos de higiene y cosmética. Si queréis que os hable de estos últimos en otro vídeo, os explique qué productos de cosmética y higiene tenemos, como os he pasado la lista de alimentos pues igual de este tipo de productos diferentes, me lo dejáis aquí abajo en los comentarios y os haría otro vídeo. Pues eso es todo por hoy. Ya tenemos otro sabías que. ¡Adiós!